¿Cómo baja la lluvia y la nieve no vuelve a bañar? Si no, después me va para hacer la mierda y hacer la jeroguita. Así será mi palabra, no volverá de vacía. Así será mi palabra, no volverá de vacía. Así será mi palabra, no volverá de vacía. Cumplirá mi encargo, para querer ser mi vida salvador. Cumplirá mi encargo, para querer estar la jeroguita. Cumplirá mi encargo. Cumplirá mi encargo. Cumplirá mi encargo, para querer estar la jeroguita. 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 ¡Gracias!